Ese preparo físico, era el preparo físico de la selección. Y estaba en Cerro Porteño, pero él me había visto nomás. Entonces ellos andaban buscando un lateral izquierdo, en Sudamérica no había. Entonces él le había dicho al presidente, no, en Ecuador hay un negrillín, dice que rápido, rápido, ese tiene que traer acá. Y no se acordaba Carpeyani, Carpeyani era el técnico. Cuando el man escucha eso, de una, tráemelo acá. Así yo llego allá, vino el gerente a verme. Me acuerdo tanto que me llaman así, Neme, oye, ¿este equipo te ha interesado? ¿Te quieres ir? Ya, claro, claro. ¿Cómo no voy a decirnos lo que quieres salir ya? Le dice, a ver, pasa el billete, un cheque ahí. Le digo, pero nos vamos después de tres días. Le digo yo a él, que me vino a ver, porque tengo que dejar arreglado para. Y él me invita a comer así, como decía hoy día. Me dice, Luisito, ¿y por qué no nos vamos hoy día? Ya, pues maestro, así nos vamos, ¿no? Le dije a mi mujer, el cheque. Pero yo ya iba, que había hecho pretemporada, ya había hecho fútbol. Entonces yo iba allá de flojito. Cuando yo llego allá, esa gente haciendo pretemporada. Todos eran peladitos. Tenían 23, 24 años, 25. Chuta, dije, ¿y dónde es que venía a meterme? Y me dije yo así. Y yo yo me persino, digo, Dios, si tú me trajiste acá, ese es por algo. Por algo a decir. Por algo a decir, entonces voy. Y eso era grata y durísimo. Y cuando ya llegamos, pero un calor allá, maestro. Más calor. Usted salía a caminar así mojadito. Yo lo que hacía era entrenar. Comía, dormía. Comía, dormía. Era pura ruca. Por eso es que mucha gente, muchos jugadores tienen que adaptarse. Uno en la costa se acta rápido, pero a muchos les cuesta. Les cuesta. Y yo tiraba, me acuerdo que tiraba para allá. Y es calor, yo salía, pero es muerto. Me acuerdo tanto que hicieron un partido amistoso con una selección que venía así por Sudamérica. Y jugábamos. Pero ya ese partido ya estaba un poquito flojo. Me vieron ese enano, dice, aquí este man. Lo pasamos por arriba. Yo decía, porque ya no había jugado, ni un jugador ecuatoriano jugaba allá. Yo fui el primero. Me vieron chiquito y decía, este hermano, no pasa nada. Ahí el paraguayo viene en la bola y como viene para arriba. En ese partido ahí ya estaba flojo un poquito. Yo llegué y ahí lo convencí, la gente aplaudía. Cuando vamos al clásico con Olimpia, chico, Olimpia tenía unos monstruos. Ese equipo que fue como tres años campeón. Tenía amarilla, como el que jugaba por derecha, como se llamaba, el loco González. Bueno, tenía unos monstruos, o más. Estaba de entrenador cubilla. ¿Al medio también? ¿Qué lo dijo? Al medio. No, estaba este, el más y el otro, el argentino, este, que tapó penales, este, Goicochea. 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 Y acá nosotros teníamos una mezcla aquí, colombiano, ecuatoriano, argentino, paraguayo, brasilero, paraguayo. O sea, una mezcla que teníamos de refuerzo de extranjeros. Pero Carpeñani, nada, después que juegue ahí, juegale. Bueno, llegamos allá, cogemos con Olimpia, tú, 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 esos manes, nos expulsan a Cristaldo. Porque yo era el que tenía el 33 años y Cristaldo 30, el central. O sea, lo expulsan a él como a los 10 minutos y nosotros quedamos con 10. Entonces, Carpeñani me corrió al centro. Entonces, la pelota de Benito, hermano, era para arriba. Yo llegaba, la bajaba y tú, 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 tú. Oye, ese tallo estaba así, hermano, ahí me lo metí al bolsillo de los manes. Y esos manes allá cantaban a todos los que te vamos a matar. Y los manes acá le dijeron, ay, no te mueras nunca. Y esos manes me aplaudieron. Chocolate, chocolate. Con esos grandotes también. Con esos grandotes. Aparte, también jugaban, Olimpia también jugaba todos los centros, ¿no? Claro, pero no es que las canchas son malas y esos por arriba te matan. Entonces, ahí los manes, ay, aplaudieron. Ahí ya me aflojé, me aflojé. Después, ahí es que me pusieron chocolate. Cogimos a, Olimpia nos ganó. Me acuerdo tanto que nos tocaba salir y a nosotros no teníamos ni un punto. Un punto creo que habíamos hecho. Porque empatamos con, le ganamos a River y empatamos con, con, ¿cómo? Con New South Boy. ¿Ya? Y me acuerdo que jugamos con River. Pero yo como estaba, porque yo estaba como tercer, o sea, Dida por el lado mío, un lateral izquierdo que me contrataba. Pero yo estaba como tercer central por el lado de él para cubrirle la espalda. Balú por el otro lado, con Gamarra y Cristal, dos hermanos. Y yo veo que uno quiere, quiere cambiar la pelota de los de River, ¿no? Y yo llego como que se la intuí y ¡tac! Antes que llegue se la gano. Y me vine yo por ese lado. Porque estábamos uno a uno. Se la cojo yo sin verse la tirada, Dida y venía atrás de mí. ¡Bum! Ahí esos, manos, ya se quedaron, fue... Quedaron como locos ahí. ¿Ya? Y eso por donde yo salía, ídolo, 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 ídolo. Hasta ahora que yo voy me recuerda. Sí. ¿Y cuántos años ahí en Cerro? No, eso fue para Copa Libertadores como siete meses, nomás tuve siete, ocho meses, no tuve más. Porque de ahí regresé a Mele y quedamos campeón. Noventa y cuatro. Ya. De ahí no me quisieron prestar. Sí. De ahí no me quiso prestar Neme, no, ya no quisieron más. Porque ellos me querían para el otro año, pero ya para el equipo completo, por dos años. No quisieron prestarme más. Ya no, pero fue una experiencia muy linda. Muy linda. O sea, si acá en tu tierra no te valoran allá. Y yo me acuerdo que llegamos con Liga a jugar. Esta es una anécdota. Que llegamos con Liga a jugar allá. Jugábamos con Olimpia, ellos jugaban con San Lorenzo, creo. Nosotros íbamos hoy día y al otro día íbamos a ver el partido. Y ese estadio, La Hoya y el NIT. Y llegamos todos estos ahí. Y cuando creo que los periodistas parece que escucharon que está ahí. Oye, ese estadio, hermano. Se paró a aplaudir. Chocolate, chocolate. Oye, una bacanesa le dije. Y Pelegrini me dijo, oye, a usted sí que lo quieren para que se dé cuenta, profe. Nadie profeta en su tierra, le digo yo. Mira, y de ahí, de allá de la presidencia, la suite presidencial me mandan a ver. Presidente, que fuera allá, porque está el presidente de la república ahí también. Todo ese gajo tomando whisky allá arriba, ahí bonito. Y me vinieron a ver. ¿Me invitaron? Sí. Con esos monstruos allá, imagínense. Por eso es que el fútbol es bonito porque te une. No, 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 no Gracias por ver el video.